Ay, agradecida en realidad de haber recibido a esta estudiantina. ¿Aprendieron? ¿Aprendieron qué cosa? ¿Eres una estudiantina? Ustedes dijeron, bueno, vamos a estudiar. Ay, ¿qué ha pasado? Cha-chao. Los matianos llegaron ya. Ay, Dios mío. A ver, les cuento, les cuento. Tengo el WhatsApp de la Niski reventando de mensajes, cha-chao. Pero vamos a ver, primero con uno, un metafondito musical que te dije de qué linda flor. Porque vamos a saludar con cariño. Hay un papá amoroso que está pidiendo que le cantemos un pedacito de qué linda flor a su hija Emily. Que este 2 de mayo está de cumpleaños. Gracias. Gracias, señor Riberto, por confiar en nosotros. Para mandar este saludo compañero a su preciosa Emily. Una preciosa chica y linda, ¿no? Ay, para su corazoncito Emily, ¿ah? Su niña y linda. Y aparte le dan un rinverto para Emily. Vamos a cantar. Canta este bando en verdad ahí. Vamos a cantar. Qué linda flor, qué hermosa flor, qué linda flor. Vamos a cantar. Vamos a cantar. Qué hermosa flor de esta chiquilla, de esta chiquilla. Vamos a cantar. Qué linda flor, qué hermosa flor, qué linda flor Qué hermosa flor de esta chiquilla, de esta chiquilla Qué bonitos ojos, qué bonito palo, qué bonito cuerpo como me canta Qué bonitos ojos, qué bonito labios, qué bonito cuerpo como me canta Como yo te quiero, a ti son linda, a ti son linda, a ti son linda, a ti te quiero un papito De Humberto que te manda muchos saludos, gracias Y miren, no les digo, acá hay otro, dice ponme las mañanitas por aquí